Música Flavia, lo que habíamos hablado de esta posibilidad y de esta gran peña y bueno, realmente una cúpula totalmente colmada Realmente un marco de gente sin precedentes, maravilloso ver desde ahí arriba, o sea, tener la posibilidad de poder ver la cúpula colmada es indescriptible Yo digo que la gente se contagió rápido y eso es lo importante Sí, muy buena onda, el cariño lo sentí, bueno, realmente muy lindo, muy cálido a pesar de que hace mucho calor, el calor humano es el que realmente hace bien y bueno, me ha hecho disfrutar lo que hice en el escenario Digo por ahí, no sé si vos dijiste algo, o por lo menos yo escuché o sea, que esté franco y que diga que vuelva, bueno, es como que lo trasladamos a otro festival Totalmente, no, fue muy gracioso porque bueno, realmente un orgullo o sea, el marco de gente, el locutor, el conductor del evento, que sea Carlos Franco y que me diga esas palabras, obviamente me lleva a otro escenario pero aquí en Arroyito ocurren estas cosas que hacen tanto bien hacen tanto bien, por eso ojalá siga, esto no termine apoyar la cultura de nuestra ciudad, como lo hace la CESPAL realmente acompañado por todas las instituciones, con las cooperadoras el trabajo incansable de la gente que hace desde ayer y las ventas de los choripanes en cada institución para que hoy el marco sea este, es sobresaliente Yo creo que por ahí, lo podía decir lo que decimos siempre artistas y vocales tenemos para un gran festival, está demostrado Ojalá, yo también considero igual, pienso lo mismo que vos falta nada más, quien nos una y nos dé la posibilidad Ojalá alguien, así como la CESPAL hizo esta noche donde apostó a la danza, al canto y el broche de oro con los guaraníes creo que eso hace bien así que ojalá otra institución también lo pueda hacer y así se vaya sumando y el folclore crezca porque bueno, habla de nuestra tradición, de nuestras raíces esto no debe perderse, ¿no? en este tiempo Le sumamos a lo que tiene que ver con lo artístico y lo llevo al plano mío que es lo deportivo con un brochecito de oro porque lo que es el club deportivo y cultural en semifinales con los chicos La verdad, una alegría hoy vimos la nota en tu página y la verdad que contentos, muy contentos vamos a ver qué pasa, porque ahora es eliminatorio ya clasificamos y bueno, vamos a ver lo importante es poder seguir en carrera disfrutando del deporte, en el caso de mi hijo que bueno, lo disfruta y bueno, nosotros como padres lo acompañamos hasta donde lleguemos pero siempre representando al club deportivo y cultural Arroyito y bueno, feliz La pregunta sería, Pinal te lo dije el otro día y me dijiste la segunda peña de la Cepal con un marco de casi 5.000 personas bueno, ¿qué viene ahora? ¿qué viene ahora? bueno, el viernes próximo estamos invitados a Balnearia Carlos Carrizo presenta su nuevo material discográfico Cambia y nos ha invitado así que vamos a ir a esta parte de nuestra provincia balnearia también a disfrutar y acompañar a Carlos que es un gran, un gran músico bueno, Flavia, como siempre, gracias y felicitaciones por todo gracias por estar, Fernando te agradezco de corazón esta nota y bueno, siempre para lo que me necesites y aquí estoy ¡Gracias! 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 de mí no sea hoy y sin que nunca me vieron en absoluto que ya no tengo que tener yo soy de longuita, el piso de un día solo quiero que te mando tierra y la ayuda que a mí no se han soltado para jugar la selva ¡Eso! Un delir de sol, buscando el salario un maestro del tiempo, el pueblo pichando el amor que va a libertad, y lo mirando al pecado Mi sueño me quedó, en medio de un rancho mucho del vio, a batir y ser inventado a prenderlo, fue creciendo en mi espada ¡Eso! No quiero de más, quiero no desvío al mazo trampa, doy por ser detectivo Es una torta, se trata de una nó Gracias por ver el video.